Nosotros hoy aquí en la plaza San Martín, la plaza frente a nuestra querida municipalidad, hemos hecho este homenaje al libertador, no solo de nuestra patria, sino que también de Chile y Perú, realmente un héroe, junto con otros latinoamericanos que hicieron que nos podamos separar del imperio español, de los ingleses y así fuimos trabajando, gracias a San Martín y a otros de aquella época, en la libertad de nuestro país, lo que hoy es nuestra Argentina querida, con la independencia de 1816 y todo lo que eso influyó. Yo creo que muchos valores se han perdido, se ha perdido el respeto, se ha perdido esa lucha por todos juntos y no por el individualismo, se ha perdido muchos, vamos a decir, valores y cosas esenciales para la vida de los seres humanos. Muy lindo y me gustó que hagan acto así en las plazas, está bueno. Estuvo muy lindo y estamos muy agradecidas de que nos hayan invitado a nuestra escuela y ser las representantes. Muy lindo y me gustó porque aceptaron las palabras que dijo la intendente. ¡Gracias!